Vamos a ver cómo trabajan los alumnos. ¿Y ese láser para qué es? ¿La temperatura? Sí, le tiene que bajar la temperatura hasta llegar a una exacta para que luego el chocolate esté brillante. Ah, ok. Primero lo derrite hasta 50, luego va a 27 y luego a 32. Y ahí al oso. Ah, lo baja y lo sube. Ajá. Ah, mirá. Hace como un corte. Exacto. Muy bien. Ahí ¿cuánto está? ¿50? No, está en 31. Ah, ok, está bajando. Lo vas a bajar a 27. Ajá. Bien, ya aprendí. Hace chocarte. Ya está listo. ¿Y cómo subió la temperatura después? Puede ser en la hornilla le ponen 3 segundos o en el micrófono también. Ah, ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.